¡HELLO! Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Slime Rancher Y tengo que decir de que ya se ha actualizado el juego Se ha actualizado el juego y en teoría vamos a verlo por acá Sí, ya lo estoy viendo ya, lo estoy viendo ya Dice aquí está el plor dorado Por lo tanto, aquí está el plor de cristal La caquita de cristal Que es muy parecida a esta Pero el precio no es igual Ni remotamente También han visto que parece que ahora hay más objetos aquí ¿Puede ser? Vale, pero no tengo dineros No sé No sé si podría adquirir Ah no, vendido Vale, ahora se ve todo Costes de 150, no sé Muy raro Y bueno, sé que han añadido eso Vale Vale Esto es del capítulo anterior Lo voy a llevar, lo voy a vender todo Para tener dinerito en el bolsillo por si acaso Tenemos aquí los de miel Y ya está Y ya está Como más me preocupan son Aquellos cabrones que flotan y se salen Los tabis Bueno, están ahí Y bueno, tengo ahí el hueco Que es para... No, ¿están dentro? Se han escapado Ah, están aquí, están ahí Están ahí Como son invisibles Pues no me han añadido espacio Para meter el nuevo El nuevo slime Así que Habrá que ver dónde Dónde lo ponemos Primero tengo que buscarlo Y depende Lo que coma Lo pondré en un lado o en el otro Vale, tenemos 830 Quiero ver Si ahora me sale alguna torsión Vale Me parece que ya está todo Todo comprado Perfecto Perfecto Vale Se supone que han habilitado Una nueva zona Y la verdad es que no tengo ni idea De dónde está Quiero ver si El camino a la mina No, no es del camino a la mina No es del camino a la mina Y ese hueco Uy, este hueco es nuevo, ¿no? No me puedo... O sea, si no es nuevo No me creo Que no lo haya visto hasta ahora LOL No lo había visto hasta ahora Pues igual este camino es nuevo Puede ser, ¿eh? Y que este es del transporte Me tiene transporte a la mina Sé Que tengo que mirarlo Sé que uno de los slime De los gordos Los cuales me ha dado una llave Ahora ya no da llave Da un teletrans... Da un teleporter Pero no sé exactamente Qué slime es Y yo la llave ya la he gastado Porque Si tenéis aquí fruta Dejar de dar por culo Vale, pues... No lo sé Vamos a ir por aquí Y vamos a investigar Primero Ah, yo supongo que el de aquí El de aquí no... El que está por aquí no creo que sea El que da ahora el teletransporte Tiene... Sería absurdo Tener ese teletransportador Porque por aquí no hay motivo por el cual venir ¡Uf! ¡Madre mía! Vale Aquí estaba Vamos a ver Ya que estoy Me llevo la fruta Que nunca vengo por aquí Vale No hay teletransportador Yo supongo que aunque esté quitado Ah no Ahora me acuerdo Era uno de los gatos Era uno de los gatos Era uno de los gatos Conozco dos Uno Ya da un teletransportador Y el otro El otro me dio una llave Sí El otro me dio una llave Que era el que estaba Vale, no era por este camino Era por el otro Pero bueno Ya de paso Vamos a ver si vemos Alguna novedad Aparte del nuevo slime No Aparte del nuevo slime No he encontrado No sé qué más han metido Por culo Creo que han metido nueva fruta Vale, este es el primer gato Nos dio ese teletransporte Que de hecho lo vamos a coger Muy bien Porque quiero ir Voy a las gallinas también Porque igual Igual encuentro algo Gallinitas 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 Ok Mi objetivo actual es Encontrar La nueva zona Que no sé dónde está Pues porque No he querido mirarlo ¿Sabes? Pero He querido Descubrirlo por mí mismo Vale ¿Quién coño? Aquí estaba Uno de los gatos Vale, teletransporte Vale ¿Lol? ¿A dónde? ¿Hasta dónde me ha traído? ¿Qué sitio es este? Uh, es un atajo muy bueno Es un buen atajo Esto yo no sé si es Nuevo La verdad Que si es nuevo Si no es nuevo No me suena de nada A mí esto No me suena de nada Vamos a darle una vuelta Vale, por aquí No hay nada más Por aquí abajo Nada El teletransporte Por aquí nada Ok O sea No teletransporte Esta isla O esta zona Que no tiene salida Bueno, por ahí hay un camino Que ahora iremos Primero quiero asegurarme Porque hemos visto por aquí Que había escuchado un ruido No sé ¿A qué es? Vale Este camino Pollos Gatos De momento no hay Nada especial Hay un puente por ahí Hay agua Vamos a cogerla No sé si esta será La zona nueva O no La verdad Tengo mis dudas Tengo mis dudas Y como yo tengo una mala Una mala memoria En este mapa Vale, yo creo que este es el camino Por el cual accedo Al otro lado Pero quiero ver este puente Esto es un slime normal, ¿no? Sí Digo, a ver si va a ser El de cristal Y no me estoy dando cuenta Yo aquí no he estado nunca Me recordaría de eso Mira, aquí hay un camino Un puente Madre mía Se acaba de suicidar un slime Lo he visto con mis propios ojos Vale Y por aquí vamos Hacia el otro Hacia lo que vimos antes Sí Vale Vale, no hay acceso Secreto Ni nada Pero Vale Algo tiene que haber En esta isla Algo Uff Vale De momento Ese puente no lo he cruzado De momento Ese puente no lo he cruzado Vamos a Vale Por aquí tiene que estar La sorpresa Si es que hay algo Y Y nada Bueno Ok Esto ya parece Es una nueva ¿A dónde me llevará esto? Está llevando La parte de arriba Por aquí yo ya he estado Vamos a ir Por arriba Vale Nada tío No hay nada O sea Han creado esta nueva isla Para Para decir Mira Hemos metido una isla Pero claro Esta no es la isla de cristal Vale Eso me ha trasportado Hasta aquí O ese es otro teletransportador Ah no Es el principal Es por el que vine Vale Ah me ha llevado Aquella isla de allí Ok Vale No sé si hay algo En esa isla Pero Yo no he visto nada Así que ahora Me tocará Me tocará Ir por zonas Que estuviesen bloqueadas Intentar descubrir El nuevo acceso Así que voy a meter un corte Chicos Y cuando encuentre algo Os lo comunico Así que hasta ahora Oh What? Y esto Pero igual este acceso Este acceso ya lo tenía ¿No? Sí Este ya Este ya estaba Este no es nuevo O sea que no me merece la pena Abrir eso Cuando puedo Entrar desde Desde mi casa Vale Vale Creo que he descubierto Me cago en la leche Onion Este es de los nuevos El favorito del slime de cristal Lo pone aquí Vale Aquí tengo lo de los slimes también What? O sea Me faltan tres Me faltan O sea Hay tres slimes nuevos O es que me falta uno Me tiene que faltar solo uno Tiene que faltar solo uno Y esto será Que van a meter dos más En un futuro Recursos Bueno Rancho De rancho tengo todo Y el mundo Indigo quarry No me aparece La 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 De slimesia Bueno No me aparece Pero bueno Si está la fruta aquí Que estaba aquí Cerca tiene que estar La zona de cristal Así que vamos a ver por aquí A ver si encontramos algo Bueno Yo voy a meter el corte Hasta que encuentre No tendrás tú el acceso Pedazo de cabrón ¿No? Que comes vegetales Pues le voy a tener que dar de comer Así que Darme unos segundos Vale gente Todavía tengo que darle Terminarle de darle De comer Que hostia Me daban el diente Con la uña Y no sé Voy a intentar ir por aquí Que no fui nunca A ver si Por lo menos Encuentro verduras Y Claro Ahora yo no puedo dejar Ninguna zona sin explorar Porque Puede que encuentre Lo que busque Esto es Simplemente La zona de arriba Por culo Hay mierda Radioactiva Que no me interesa El pollo Si Por si Encuentro Un slime Gato Mira zanahorias Me viene fenomenal A ver si hay más Para darle A ese slime Que igual Esto Mira más zanahorias LOL Se ha vuelto a plantar Este camino Uy Esto huele a teleporter Pa' casa Si A ver No Tío No Justo me habéis dado Cabrones No Tío Bueno Pues lo que voy a hacer Ahora es Ya que estoy por aquí Dime que esto Está acabado No No está acabado Y esta Porque hay cacas Porque hay cacas azules Porque hay cacas azules Lo habré tirado yo Vale Espero que sea eso Mira que hay zanahorias Vale Voy a dejar En el En el almacén Voy a dejar esta La Hot Onion Para no perderla Porque solamente He encontrado una Y Voy a coger Pues Todas las vegetales Que pueda Voy a darle Voy a volver Para dárselo de comer A ese bicho A ver que me da Y No sé Y seguiremos buscando La cuestión es que Claro No quiero buscar Una guía Porque yo busco una guía Madre mía Yo busco una guía Y enseguida me dicen Donde está La zona de cristal Yo quiero encontrarla Por mis propios medios Porque así Me aprendo Donde están Y vale Aquí voy a tener Bastante verduras Porque acaba de generarse El árbol aquel No estará por aquí No Claro es que igual Puede que hayan cambiado El mapa Y eso es lo que me preocupa Vale Yo creo que con todo esto Con todo esto Le doy de comer A ese bicho Y a otros Hace falta Vale Y el camino Es por el otro lado Más zanahorias Perfecto Pues bueno Nos vemos En el sitio Madre mía Madre mía Si ahora no lo reviento Nada lo hará Vale chicos Ya estamos aquí Vamos a ver Le voy a dar primero Las airberv Que son las que más le gusta Se ha comido todo Y no tiembla Vamos Me está temblando Un poquito Vale Este ya está a punto Pero Que burrada De comida Te tengo que dar Macho Ahí está Me sobran dos Vale Te has convertido En muchos de estos Vale Gallinas y verduras Y un teleporter Ok Gallinas y verduras Y fruto Y Un gato Y esto Donde me lleva Conecta con la nueva zona Perfecto Perfecto Es un atajo Un simple atajo Que me viene fenomenal Me viene fenomenal Ok Eh What the fuck Mira Una onion Hijo puta Bueno No sé si por arriba Otra vez Lol Saint dorado No No Si hizo mierda Joder Es que creo que No se puede atrapar Es que no Me salen muy pocos Pues bueno Vamos a seguir por aquí Chicos Porque Por aquí cerca Creo que había Un slime Espérate Los estos Que comían Vegetales Pues de puta Tío Con los vegetales Que se los he dado Todos al otro Pavo Bueno Pues tengo que Ir por el camino Y coger Vegetales Porque no me acuerdo Exactamente Donde estaba El El slime Radiactivo Vale Un montón De plor De agua Por aquí Ahí hay más Vegetales Será por la zona En la que había Que saltar Digo yo Vamos por aquí Vamos Jumping Perfecto Vegetales Bien Esto Me estoy volviendo Radioactivo Vale No quiero coger Las patatas esas Porque no Vale Estas mierdas Hay tantas cajas Para que vean Que han metido La nueva verdura Uh Vale Vamos a ir por aquí Donde pone peligro Vale Upa Esto ya los conocía Vale Salimos de ahí Verduritas Hijo puta Ahí está el cartel Dejarme en paz What the fuck Ah vale Son normales Y yo Que coño es esto Que flota Y son verduras Eh Frutas normales Voy por aquí arriba Me jode un montón No conocerme el mapa Tío No lo sabéis Eh Porque ahora mismo Estoy perdidísimo Estoy dando A ver si encuentro algo Lol Ah estoy en la parte de arriba Ok Ah por las escaleras esas Vale Perfecto Gallos 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 Por aquí que hay Aquí es donde estaba el acceso El teleport Que yo había ido por abajo Ahora voy a ir por arriba Pero me va a llevar Los estos Por si me encuentro Al 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 radiactivo largo Es que Por ejemplo Como llevo a aquella isla Como ahora Hay teletransportadores Para ir a las islas Pues vete tu coño A saber Aquí hay una bajada En construcción Vale Por aquí no es Es que tengo que encontrar Los sitios que estén en construcción Que igual ya no están en construcción Y ahora vete tu coño a saber Donde mierda está eso A ver A ver a ver a ver Lo jodido Es que me ha llegado un correo Me ha llegado un correo Y seguramente ahí venga la información que busco Madre mía la que he hecho Vale Nada por ahí Esto es túnel Pero bueno ¿Qué está pasando? Por aquí no he ido Creo Pues este túnel no he ido Upa Pero creo que he ido por aquí Sí, sí Aquí no está el teletransporte Sí Vale Pues aquí no es Chicos Aquí no es Me voy Me voy a ir A la isla Bueno El radioactivo largo Tiene que estar por aquí No me jodas El largo no El gordo Tiene que estar por aquí Me acuerdo yo Que está en una cueva En un túnel de eso Y de repente Hacia Spung Y dice coño Un radioactivo gordo Y si aquí están Los radioactivos Tendría que estar por aquí ¿No? Vamos a ver Por aquí arriba No Mira Bajada Uno de estos Tú también quieres verduras ¿No? ¿No hay una isla cerca? No A ver Te voy a dar las estas A ver ¿Qué nos da este? Vale No tiembla todavía No tiembla Ahora si tiembla Pero me he quedado sin A ver si tenemos suerte Bueno Mucha suerte No es que hayamos tenido Las cubes fuera Venga Vamos a buscar verduritas Que por aquí hay Aquí Pocas Pero bueno Estas Ocaoca no había cogido Coño que me dejéis Pesados que sois Vale Nada Pues vamos a darle Las oca oca Más que nada Para tener Vacío el inventario Y como sé que a estas Les gustan mucho No La oca oca Tampoco Está ya puntito Mira lo que tenemos aquí Por favor Mira lo que tenemos aquí Vámonos Dos Tres Cuatro No Tío Puto gordo Puto gordo Como come Como come Oh Le reventó la luz Mira 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 Ha crecido Oca oca Y tiro Porque me toca Vale Vamos allá A ver Está Está ya A tiro de piedra Yo creo que con estas dos Llegamos Es que mira que temble que tiene Con uno Con dos Hijo de puta Cómete La gallina esta Anda Es que no come Tío Que se coman gallinas Vivas así Es bastante Perturbador Para una mente infante Vale Aquí no hay Verduritas No sé dónde más sacar No sé de dónde más sacar Voy a ir por aquí Si es que Igual por aquí No Son cacotas De estas Oh Sabía yo Ya sabía yo Con esto ya Con esto nos llega fijo Con esto nos llega fijo Uh Una caja de estos Fijo que aquí hay Cositas chulas Pero me lo va a llevar De estos De estos Tragaldrabas Tragaldabas Digo si hay algo que te gusta Te lo comes ¿No? Bien Ya está Oh 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 No ¡Hijos de puta! Mogollón de slime dorados Y Han hecho que exploten Tío Tú eras el gordo ¿No? Pues A tomar por culo Hombre Y Vale Pues nada chicos Seguimos buscando Sigo sin encontrar el radioactivo ¿What? ¿Y esas subidas? ¿Yo he hecho esas subidas? Estas subidas Yo no las he hecho Vamos Perfecto Me llevo esto Y esto A ver Vale Pasando Aquí hay Ocas Ocas De estas Pasando de ellas Vale Sin más Muy Vamos Adiós Compañero A ver si puedo Uop Nada Pues bueno chicos Voy a seguir buscando A ver si tengo Suerte Así que Uh Yo antes fui Creo que fui por ahí Si Este túnel Este túnel Este túnel Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos chicos Comes Verduras De mierda Venga Lo tenemos ahí Venga Vamos a darle más de Buscar más verduras Es el día de las verduras Chicos El día de las putas verduras Estos gordos Se las comen Todas Bueno Me había parecido Haber visto una caja Nada por aquí Bueno Si vuelvo para arriba Por el camino De vuelta Había Un montón De estas Que igual A esas les encantan A los slimes Estos Radioactivos A ver Por aquí nada Por aquí hay Zanahorias Y la Hot rod Esa Nada por aquí Si vamos por aquí Vamos a ir a la parte Donde estaba el slime Verde gordo En efecto Creo que son Gatetes Son Tavis Tavis azules Así que bueno chicos Voy a intentar Reventar A ese slime Y ahora Venimos Vale gente Voy ya De camino A entregar Lo que creo Que sería La última Verduras A ver si es verdad Porque si no Estamos jodidos Vamos Vamos Cabrón Sáciate Bien Que justo Vale Vale Una llave Vale No contaba Con una llave Voy a coger Todos los radiactivos Básicamente Para que no Me den radiación Vale Tenemos una llave No contaba con ella La verdad Nada Esto no me interesa Y Y eso tampoco Así que Nos vamos a ir por aquí Y nos vamos a teletransportar Para casa No Casi Casi La palmo Tío Por la velocidad Vale Me equivoqué De camino Y ya solamente Nos queda Ver La isla La La isla mágica Que yo le llamo así Y para ello Vamos a Para donde está El teletransporte Ah bueno Podemos ir Con el del slime Que está por aquí Quiero llegar a casa Quiero mirar el correo A ver si me sueltan Información nueva Vale Perfecto Estoy en casa Y Vamos a ver Luego Luego estuve pensando De que si el Miales ¿Cómo andáis de comida? Bueno Esto Está bien Y tal Vosotros coméis Carne y verduras ¿Tenéis un auto Comedero? Si Aquí os voy a dejar Todas estas gallinas Vosotros coméis Solo carne No carne Que os den por culo Que os den por culo A ver Fruta ¿Quiénes coméis fruta? Vosotros coméis Fruta Perfecto Vale ¿Hay quien más come fruta? Vosotros también coméis fruta ¿No? Fruta Y se acaba de De acabar esto Perfecto Vosotros coméis Verdura Pero ahora mismo vosotros Me la peláis Me la peláis mucho Vamos a vender Ese flor Y esto Pues Como siempre se ha hecho con la radiación Al agua Vale Vamos a ir A casa Menos mal Que Que no pasa nada por el sueño Star mile Mira Tanque por 3 Y el módulo 2 Bueno esto ya está Pero lo bueno es el tanque 3 Ese era el correo Si no No tengo más ¿Cuál no he leído? Aquí El mechador Power core Air drive Aviable Air drive Air drive Mochi miles No sé A ver ahora Ahora sí Pero bueno Que tengo cosas aquí Nuevas Air drive Air drive Aumenta Que consuma menos Pues me viene bien Comprado Tanque por 3 Me viene bien Power core Pues esto también me viene bien Vamos a tener que Vender un poco de cacas Tenemos aquí 5 Tenemos aquí 21 Ahora mismo creo que Puedo coger hasta 40 Con la nueva mejora No sé cuántas podré coger Pero bueno Aquí Madre mía Esto es dinero eh chicos Esto es dinero Vamos a coger De estos pequeñuelos Aquí 26 Con esto Tengo ya De sobra Y me voy a hacer La última incursión Del capítulo de hoy Hemos hecho bastantes cositas No he conseguido El objetivo que quería Que era El slime de cristal Pero bueno A ver Lo normal Madre mía Como me gusta Ahí está 2400 Yo creo que con esto Me da para todas las mejoras Estas Veamos Vale Tanque por 3 Power por 2 Y ya que estamos MK O sea corazones Por 2 Muy bien Pues Ahora me voy a ir Al bosque Al bosque mágico Que es por Por aquí Si Es por aquí Me voy a llevar Todas las verduras Que encuentre Por si Me encuentro Por un casual Vale Había aquí Un lucky slime Ya ha explotado Pero bueno Me ha entrado En las Limopedias O sea que Que viene a ser uno De los slimes Que me faltaba Y creo que también Me faltaba La slainopedia Del slime De oro Pero bueno chicos Lo importante Es encontrar la isla De cristal No la hemos conseguido No tengo ni putida Donde está Pero también tengo que decir Que la zona A la que vamos a ir ahora No la hemos tocado No la hemos tocado Desde que se ha actualizado Así que Igual está por aquí What? Ah vale Había visto una cosa O sea que creí Que no era posible Pero Luego pensé Que claro Que no estoy En el sitio Donde tengo que estar Vale Vamos por allí Por lo menos Le hemos dado De comer Hemos reventado Creo que Dos slimes Un slime Radioactivo Y vamos O sea he conseguido Una llave Que no la voy a usar De momento Hasta que no encuentre Porque hay una puerta Que no ha abierto Que es Simplemente es un atajo A otra zona Es un atajo No es un acceso A una zona Es un atajo Pero hasta que no encuentre La zona de cristal Mira A ver si es que esto Está en construcción Esto está en construcción Tío Podría haber sido De ser acceso Pero no Entonces Eh Ni puta idea Ni puta idea Vamos a ir por arriba Mira Gasto más Digo Gasto menos Eso está bien Aquí hay un camino Para subir Que creo que nunca Lo he hecho Nunca he ido Por aquí Creo Vale Esta es Esta es la salida Vale Ah Ok Vale Esta es la salida Para no tener que andar Como hacía yo De trepar este agujero Pues Se tiene que ir Por ese lado Eh Déjame Vale A ver Por ahí no se puede Por aquí Llegas allí Que es de la salida Así que vamos por aquí Que es el único acceso Que hay Vale Aquí había varios caminos Y aquí había Pollos tigre Yo les llamo así Pollos tigre Pues porque tienen Betitas Como los tigres Y la verdad es que No tengo ni puta idea De donde puede estar El acceso a esa isla Igual lo mejor Será ir por arriba Y ver si lo vemos Y si lo vemos Ya desde la isla Ver cual es el acceso Legal Bueno legal Más fácil O sea caminando Pero Vete tú A saber Vale Esta zona Esta era buena zona Aquí es donde están Los tabis Digo los tabis Los invisibles Ojo que si veo uno Me lo cojo eh Si veo uno Me lo cojo A ver A ver A ver A ver Tengo que mirar a lo lejos Si hay alguna isla Bueno Esa es una isla Pero no es la que yo quiero ¿No? Y esto es un acceso Al bosque Que se llega Con un salto Espérate O igual se llega A donde estoy yo Con un salto Vale Vamos pa' allí Es un salto Bastante amplio Pero mira 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 Todo lo que recorro Madre mía Ah vale Es de miel Vale Estamos en la zona De los slice de miel Por lo tanto Aquí puedo Encontrar acceso Tío No tengo ni la más Remota idea LOL ¿Qué coméis los de miel? Fruta ¿En serio? He estado todo el capítulo Hasta las pelotas De fruta Hasta las pelotas De fruta Y ahora que necesito Fruta No tengo fruta Vale Aquí tenemos un árbol Pero esta fruta Está muy Muy chiquitina Es que este cabrón Igual es el que tiene El acceso Vale Aquí hay una bajada Madre mía Tío Ese gordo Ese gordo Ya estaba Yo les llamo Gordo No de forma despectiva Es que se llaman gordos ¿Sabes? Eso es un gordo Slime de miel Pero es que se llama En inglés Se llama gordo O sea No se llama fat Se llama gordo Así que No sé Aquí tengo Un poco de fruta Vale Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer A ver ¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Cómo se llega hasta aquí? Bueno ¿Cómo se llega hasta el gordo? El gordo está ahí arriba Vale Y aquí está el salto Que es para la zona De los invisibles Y para irme a casa Para irme a casa Tendríamos que ir por aquí Recorrer todo esto Y en algún punto de esto Ahí está el pozo Vale Lo que voy a hacer es Voy a ir a casa El pozo está por aquí Sí Voy a ir a casa Me voy a poner hasta arriba De fruta Y Y volvemos Pues fíjate Es que está Está todo consumido Así que Me voy a traer Los cubos frutas esas Así que Bueno Ahora Ahora venimos chicos Vale gente Ya estoy por aquí Casualmente Cuando llego a casa Eh Las máquinas de fruta O sea La granja De verduras Y de fruta Se habían caducado O sea Se habían evaporado Y solamente tengo Esto que veis En el inventario Que es lo que he ido cogiendo Por el camino A la verdura No la quiero Así que la soltado Por ahí Vamos a ver La cubeberry ¿Te gusta? Meh Ni fu ni fa Y vamos a ver Estos frutas De esta Vamos Por favor Ni tiembla Tío A ver tú ¿Qué concepto De no me toco Los cojones Tienes Ninguno Pues bueno Voy a hacer otro corte Hasta tener Más fruta Así que Pues que encima Los hijos de puta De los slime Como sobreviven Base fruta Los que comen fruta Tienen el teaming De la fruta Super controlado Y en cuanto aparece Están todos ahí Para comérsela Los hijos de la gran chingada Así que Vale Uy ¿Qué hay por aquí? Absolutamente Nada Así que bueno Vamos a Voy a seguir buscando fruta Y ahora seguimos Vale chicos Uy Que me caigo Ahora sí que Si creo yo Que voy a conseguir Ese maldito Slime Reventarle Si no lo reviento Ya lo dejamos Para el siguiente capítulo Y si lo reviento Pues también Por el camino Como veis Tengo ya Siete onion Y trece carriot Porque he cogido Las cosechas Y cuando planta Las onion Me planta También carriots O sea Me planta zanahorias Lo cual está Está bastante Bien ¿No? Dos frutas Por el precio de uno Aunque bueno Eso quiere decir Que la onion Es muy poderosa Es un vegetal Por si alguien Tenía dudas Estas no han crecido Todavía Igual he venido Demasiado pronto Lo cual va a ser Un problema A ver Maldito gato Tira para allí No 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 Mis onion Estaba todo planeado Es un complot No Mierda Al menos he pillado una Y con la tontería Esta mierda No ha crecido todavía Así que Oh 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 Pero esta sí Estas No El resto se las ha comido Es que cuando ves Muchas cacas Es que ha habido Ha habido merendola No crece Pues no vamos Que tenía otro Por aquí Había otro arbolito Que igual Tengo suerte Y tiene frutita Aunque hombre 16 pogo frutas Y 15 cube berries Ya es una Una buena merienda Vale Por ahí donde está el salto Ahí está el árbol Que no ha crecido Vale Vamos a ir por aquí Para tener unas vistas Completas Bueno Una Una es mejor que nada Vale Es que ni siquiera Está temblando Tío Ni siquiera está temblando Cube berries Nada Pogo fruta Vale Está temblando Pero es que El temblor de este Pueden ser 20 frutas más ¿Sabéis? Es un maldito Tragaldabas Y No sé si por aquí Venga Me la voy a jugar Chicos Bueno Jugármela Tampoco es tanto juego Voy a ir por aquí Voy a ver si Pillamos fruta Si pillamos fruta Por aquí Porque es que No sé que fruta Me está pidiendo La que le estoy dando Pensé que el cube berry Le iba a dar Corazoncitos Pero no No ha sido el caso Mira Aquí tenemos Poco frutas Aquí Creo que ninguno De estos Come fruta Zanahorias Nada Acá hay poco fruta También Madre mía Menudo looping Que se ha hecho aquí La fruta A ver Tira para allí Pesado Vale Y No sé No sé No sé No sé Venga Vamos a ir por aquí Que no he ido Desde la actualización Igual encontramos Algo bueno No 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 El camino este Me llevaba Me llevaba Hasta arriba Por aquí Y no había nada más Era un Un atajo Esto No había recompensa De ningún tipo Creo yo Bueno Ya que estaba por aquí Miramos si hay algún árbol Vale Si ya sé Donde estoy Ya sé Donde estoy Y lo que decía yo Aquí no hay recompensa Igual había una caja O Uff Igual había una caja O algo Pero poco más Poco fruta Poco fruta Bien Solo una Tío Solo una Vale Por aquí Aquí está otro árbol Que ya se han comido Hay uno de estos Este se lo habrá comido todo Pues hay cacas Tío Hay cacas rosas Cacas rosas Mala señal Pues venga Vamos a hacer el último sprint Es que llevo Llevo ya Hora y media Chaval Hora y media jugando Hora y media jugando Que ha sido más Farmer que otra cosa Este árbol Nada Y este de arriba Nada tampoco Así que bueno Me voy a ir con estas Siete poco frutas A ver si por un casual A ver si por un casual Lo reventamos Si no Lo dejamos por aquí Ya A ver Hay más capítulos Hay más capítulos Para el siguiente Ahí sí voy a buscar información Si lo sabéis vosotros Dejádmelo en los comentarios Donde coño Está ¿Qué coño? Meat mango Esta fruta es nueva Es una fruta ¿No? Uh A ver si va a ser esto Lo que me pide El gordo de miel No No es por aquí Que no es por aquí Tengo que volver Espérate Controla el tiempo Controla el tiempo De recarga Vale, vale ¿Dónde está el árbol? Aquí está el árbol Se me ha caído Se la comió Hijo de puta Acabo de la leche Vamos Hala Esto es lo que tú A ver, a ver No, no, no Esto es lo que tú querías Sí, esto es lo que él quiere Me quedo con uno Bien Otra llave Montón de slimes de miel Nada Y nada O sea, dos llaves Yo conozco una puerta Pero la otra Ni idea Así que Bueno, gente Dejádmelo vosotros En los comentarios ¿Qué coño Tengo que hacer? Aparte de ahora mismo Irme a mi casa Porque no O sea Porque sé que existe Sé que existe Y sé que está metido Pero si no Diría yo No hay nada más que hacer Hay una puerta Que no he abierto Que ya la habéis visto En el vídeo Pero se supone Que esa solamente Me lleva a una zona Que tiene un puente Y me comunica Con otra Zona Nada más No hay nada Así especial Ni nada por el estilo Digo yo A ver si Salir del pozo Es Horr... No, no, no No te caigas Hijo de puta Tío Farmer Hijo de puta Así que bueno gente Vamos a dejarlo Hasta aquí Yo ya no me acuerdo Ni como se salía Vamos a dejarlo hasta aquí Y se sale por ahí Y no es eso Decime en los comentarios Ya sabéis Live Favoritos Por culo por ahí Dejad en los comentarios Si queréis Mira mi Mi onion Dejad en los comentarios Si queréis Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el siguiente capítulo De Slime Rancher Adiós Que me he susido por ahí Adiós ¡Suscríbete al canal!